San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires de la persecución contra los cristeros en México. Cristóbal Magallanes Jara nació el 30 de julio de 1869 en el rancho La Cementera y que ahora se conoce como San Rafael, correspondiente al municipio de Totatiche, Jalisco. Sus padres fueron Rafael Magallanes Romero y Clara Jara Sánchez, campesinos muy humildes pero gente muy buena, fervorosa y cristiana. Cristóbal trabaja en el campo hasta los 19 años. En 1888 ingresa al seminario de Guadalajara donde se distingue por su piedad, honradez y aplicación. Es ordenado sacerdote en septiembre de 1899 en la iglesia de Santa Teresa en Guadalajara. Desempeña el cargo de capellán y subdirector de la Escuela de Artes y Oficios en Guadalajara. Organiza centros de catecismo y escuelas en las rancherías. Construye una presa para favorecer el riego. Funda un asilo para huérfanos y pequeños fraccionamientos de tierra para ayudar a los pobres. Es párroco de Totalice por 17 años hasta que es fusilado. El 21 de mayo de 1927 el padre va a celebrar una fiesta religiosa en un rancho cuando se inicia una balacera entre los cristeros y las fuerzas federales comandadas por el general Goñi. Es arrestado y conducido a Totalice donde lo encarcelaron junto a su vicario el padre Caloca. Los trasladan al palacio municipal de Colotitlán donde los fusilan el 25 de mayo de 1927. El padre Cristóbal antes de ser fusilado dijo sus últimas palabras. Soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. El 21 de mayo del año jubilar 2000 el beato Cristóbal Magallanes fue canonizado por el mismo papa Juan Pablo II en ceremonia efectuada en la plaza de San Pedro del Vaticano. Junto con él también fueron canonizados sus 24 compañeros mártires, el padre José María de Yermo y Parres y la madre María de Jesús Sacramentado de Nejas. Sus reliquias se veneran con particular devoción en el templo parroquial de Totatiche, Jalisco.